Así concluye la misa del segundo encuentro de la familia Cáceres Surco. Gracias por ver el video. Pésame, pésame. El pésame para los abuelos, pésame. Más a casito, más a casito, digamos así un ruedo. Una filita para que den un pésame. ¿Y de dónde empieza el pésame? De acá. ¿Y de dónde empieza el pésame? Sí, ya, cantemos el happy verde al primo. Uno, dos y tres, comiencen. Happy verde tuyo, happy verde tuyo, cariños felicitos, happy verde tuyo. ¿Por qué fuerza es cariños? Que años feliz, que deseamos estar aquí. Que años feliz, que deseamos estar aquí. Que viva Guillermo. Que viva San Lorenzo. Que viva. Que viva Guambo. Que viva. Que viva la familia Cáceres Surco. Que viva. Se va creciendo, ¿eh? Tiene que seguir creciendo. Ustedes, los jóvenes, tienen que ser creciendo. La cola, la cola. No se olviden, ¿eh? La cola, por ahí, tío. Esa unión, siempre. Que nos tenga esa unión, ¿no? Esa unión. A la cola, a la cola. A la cola, a la cola, dice. La cola, a la cola, a la cola, dice. Marra, marra. Marra, marra. Tío Belín, oye. Primo, el tío Belín. ¿Primer protagonista? El primero es fue él. El es fue primero. El tío Belín. Con su es... Con la prima también. A mí, a mi abuelita. Con su chica, ponlo. Chica, chica. Al medio de la chica, ponlo. Con su chica, ponlo a mi abuelita a Berlín. Claro, con su chica Aurelia de ella. Con su chica. Resumimos toda la vida. Hasta más allá de Pecostera. Tío Ro, es mi tío Ro. Al Lorenzo. Uno Romo, uno Romo. Reyes y Romo. Gracias. Vamos, hermano. Desunfilo esto. Desunfilo esto. Un ladito voy a ponerle ya. Gracias. Tienes que estar con nosotros también aquí, señora. Me voy a quedar. Yo le llevo a la corte y lo voy a ir. Sí, sí. Gracias, primo. Gracias, hermano. Digo. 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 Gracias. Un ratito, un placer. Las 10. Esperamos. Las 10. Anda acordándome de los aportes. ¿Qué tal, primo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No sé qué rica la corrida. Qué rica la corrida hacía ayer. Lo que no nos veía esa vaca que quería matar. Afuera, en el establo, ¡crack! Matado. ¿Hoy día dice que va a haber igual? No, creo que ya lo va a dar de vuelta. Ya no. Es bonita, ché. Ya lo tapan para atrás. ¡Shhh! ¡No, no! ¡Ya! A un costado pon eso, ¿no? ¿Entramos? ¡Sí, sí, entra! ¿Ya está? Hola, hola, hola. Acá estamos. Hemos salido a la pista ya. ¿Qué nomás? Sí, ahí está. Así como está aquí. Más tarde. Pues, vos, a tener que estar en la casa, me estábamos y se llamaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!